¡Careca! ¡Careca! No vete lo mejor si llores por tu amor ¿Por qué quieres que te jure? Y me cae en decirle que eres un porvenir A mí no desayunes Soy un crey de papel, un miro de dióped Y de tu ropa descansable Soy el padre más bien, voy a dejar morir Mi madre sin cinta de hambre Pero yo soy su albergo y la semilla Que soy como secreta del río Y el fin de va a crecer, tu vientre vida mía Como un hijo, tú y mío Y el fin de va a crecer, tu vientre vida mía Como un hijo, tú y mío Porque te quiero mucho, mi amor Porque te quiero mucho, mi amor Porque te quiero mucho, mi amor Como un hijo, tú y mío Porque te quiero mucho, mi amor Porque te quiero mucho, mi amor Porque te quiero mucho, mi amor Y el fin de va a crecer, mi amor Porque te quiero mucho, mi amor Porque te quiero mucho, mi amor Porque te quiero mucho, mi amor Puse hasta de ayer un ladito de niñero que me diste en la escuela Después te fuiste a leer la Biblia de mamá y me aconsejaría Quería encantar, me quisiera estudiar, tal vez la bonacía Leíste mi cuaderno de las canciones que he hecho y te echaste a reír Porque te presionó, tal vez es mi canción, es la que dice sí Soy el rey del papel, mi nombre te ofrece, de tus pistas descansadores Soy el padre más directo, me deja morir, mi madrecita de hambre Pero yo sí soy el verbo y la semilla crece como se que es el río Y así te va a besar, tu vientre a vida mía como un hijo tuyo y miño Y así te va a besar, tu vientre a vida mía como un hijo tuyo y miño Por que te quiero mucho mi amor Porque te quiero mucho mi amor Por que te quiero mucho mi amor Como un hijo tuyo y miño ¡Gracias!